Hola, hola, bienvenidos una vez más a un video en mi canal. El día de hoy les tengo el video que les había prometido de todas las rutinas en casa que hice la anterior semana. Si es que me siguen por Instagram ya las habrán visto y es las que estamos repitiendo, las que estoy haciendo en los lives. Y les había prometido subirlas aquí en Facebook con detalle para que ustedes también lo puedan hacer y puedan referir a ellas cuando necesiten. Es una semana completa de rutinas y durante todos los días van a tener un enfoque diferente de cada parte del cuerpo. Perdón por la demora, honestamente no he tenido la semana más fácil la semana anterior y por eso me tardé un poquito en subirles los videos. Definitivamente esto que hemos estado pasando alrededor del mundo con COVID-19 ha sido como un golpe impresionante para absolutamente todos. No solamente en el aspecto de salud, sino también como uno se siente emocionalmente. Hay muchas personas que están perdiendo trabajo, hay muchas personas que están reduciendo horas en su trabajo y a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. Estamos pasando por un periodo de adaptación con mi esposo y con todas estas cosas. Yo sé que ustedes también tienen las mismas preocupaciones. Entonces, como les digo, no ha sido una semana muy la mejor, pero lo que sí podemos controlar y hacer es tratar de mantenernos sanas internamente. Y les puedo decir de que hacer ejercicio ayuda muchísimo. Tratar de buscar otras cosas que no sean ver noticias y frustrarnos. Yo cometí ese error la semana pasada, vi noticias y les juro que el día que me puse a ver noticias de lo que estaba pasando alrededor del mundo, especialmente en mi país, Ecuador, me entró un ataque de hecho. Yo no sé qué fue, nunca en la vida había sentido algo así, como de ansiedad, desespero. No pude dormir hasta las 7 de la mañana ese día. Y obviamente afectó el resto de mi semana porque dormí al siguiente día mucho y ya después no pude como regularme. Así que hoy es una semana nueva, por eso mismo quería venir a la oficina y hacerles este video. Porque como les digo, hacer ejercicio ha sido una de las cosas que me saca a la mente de todo esto que está pasando. Que yo sé que hay miles de personas que están en peores circunstancias y por eso no me puedo quejar. Sin embargo, soy humano y me afecta. Espero que les guste el video de hoy. Les voy a dejar el desglose de cuándo comienza cada rutina en la cajita de información. Así ustedes pueden ver como, oh, aquí comienza la rutina de martes o miércoles. También les voy a dejar un calendario o un horario que yo les sugiero que lo hagan, pero no significa que lo tienen que hacer de esta manera. Simplemente una sugerencia porque es muchísimo lo que me preguntan. Pero ustedes pueden hacer estas rutinas cualquier día. Si les conviene más mezclarlos y cambiar el orden, no hay ningún problema. Yo los estructuré de esta manera para dar descanso a los músculos que estamos trabajando. Pero como les digo, ustedes escuchen a su cuerpo. Si se sienten bien y quieren cambiar una rutina, háganlo sin problema. La primera rutina que hicimos fue de espalda y bíceps. Entonces vamos a comenzar con una super serie. A lo que se refiere una super serie, si es que eres nueva a todo esto de entrenar, son dos ejercicios que vas a hacer uno tras otro sin descanso entre ellos. Después de terminar los dos, vas a tomar un descanso y vas a continuar con la cantidad de series que te pide la rutina. En este caso ustedes van a ver que yo les pido cuatro series por diez repeticiones de cada uno. El primer ejercicio es un single arm row, es decir, vamos a hacer un jalón con solamente un brazo y después vamos a cambiar al otro. Y el segundo ejercicio va a ser un cross body hammer curl. A lo que me refiero es con cross body, es de que cruza por frente de tu cuerpo. Van a ver las demostraciones en los videos, pero el número de repeticiones, guíense por la información que sale al inicio y no por las cantidades que yo hago porque simplemente les estoy mostrando el ejercicio, no estoy haciendo las rutinas con ustedes. Gracias. 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 De tal manera cada dos movimientos es una repetición entonces peso muerto squat 1 peso muerto squat 2 y así hasta completar 12 descansan completan un total de tres rondas y eso va a completar esta rutina estamos listos para la última rutina de la semana que es una rutina hit con abdominales como les digo fue increíble de que dejé esto para el último día porque la rutina de abdominales que hicimos el día anterior me dejó completamente completamente adolorida por toda la semana sigue para el último día ya me sentía como más preparada para volver a entrenar abdominales una vez más entonces de la misma manera que les expliqué en la anterior la rutina hit y abdominales son estructuradas de una manera muchísimo más simple vamos a hacer cuatro ejercicios por 30 segundos repetimos ese circuito por un total de cuatro rondas antes de avanzar a la rutina de abdominales el primer ejercicio que vamos a hacer aquí es un side jump a un oblique crunch entonces hacemos el salto lateral y vamos a hacer un crunch oblicuo vamos alternando de lado a lado por 30 segundos el segundo ejercicio inmediatamente que vamos a hacer es un squat a scissor jump entonces saltamos hacemos las sentadillas hacemos el salto tijera y volvemos a bajar repetimos este movimiento por 30 segundos la mayor cantidad de repeticiones que podamos antes de continuar al tercero el tercero es un ejercicio matador no creo que puedan hacer más de cinco o seis repeticiones en 30 segundos pero es un plan walk a mountain climbers entonces vamos a comenzar en posición parada bajamos y hacemos como la caminata hasta llegar a la posición de plancha y de ahí vamos a contar seis mountain climbers antes de volver a subir repetimos el movimiento regresamos nos paramos volvemos a bajar hacemos la caminata seis mountain climbers y subimos así hasta completar los 30 segundos y por último el último ejercicio de esta rutina hit es un salto lateral a un half burpee entonces vamos a hacer el half burpee que es solamente un burpee medio no hacemos el burpee completo que requiere del de la del push up entonces saltamos hacemos el half burpee volvemos a saltar half burpee y así hasta completar los 30 segundos una vez que hayamos completado los cuatro ejercicios descansamos por un minuto y repetimos todo por cuatro rondas antes de avanzar a los abdominales para los abdominales también tenemos cuatro ejercicios el primero que vamos a hacer es un bear walk to plank como ven comenzamos como plancha y hacemos la caminata hacia adelante los dos pies hacia atrás y volvemos a repetir este movimiento en inglés se llama bear walk to plank por eso se los dejo ahí por 30 segundos después vamos a avanzar al segundo ejercicio que es uno de mis favoritos últimamente lo estado incluyendo en todas mis rutinas de abdominales vamos a comenzar con un elbow crunch entonces la pierna está recogida y viene tu codo hacia la pierna después vamos a poner la pierna recta y la mano viene recta a tocar la punta de tu pie vamos a hacer 15 segundos de un lado como ven ahí tengo mi celular al lado mío para estar pendiente apenas lleguemos a los 15 segundos cambiamos a la otra pierna antes de avanzar al tercer ejercicio el tercer ejercicio es un poquito más avanzado pero es increíble les juro que les va a encantar si lo prueban es un plank a un leg kick entonces comenzamos con la plancha y de ahí vamos a patear hacia el lado y tocamos con la mano opuesta vamos a hacer lo mismo alternando de lado a lado hasta completar 30 segundos y por último para descansar los movimientos que hemos estado haciendo que son bastante difíciles simplemente vamos a hacer un in and out variation entonces es muy parecido al seated crunch a mí me gusta poner algo en el medio como un objeto para tener esa meta de estirar las piernas completamente de un lado recogerlas y estirarlas del otro también a esto causamos rotación del músculo oblicuo entonces estamos trabajando no solamente la parte de arriba del abdominal y la de abajo al hacer el crunch sino también los lados 30 segundos y podemos descansar de igual manera repetimos esto por un total de cuatro rondas y con esto terminamos las rutinas de la semana no se olviden de revisar todos los detalles en la cajita de información les voy a dejar absolutamente todo y todo detallado también el tiempo de dónde comienza cada rutina para que así ustedes las puedan localizar mucho más fácil si es que les están haciendo durante la semana no se olviden de dejarme saber si es que les gusta y las prueban y si es que me siguen por instagram seguiríamos haciendo lives me ha estado encantando entrenar con ustedes la verdad lo disfruto muchísimo y si no bueno nos vemos en el próximo video les mando un besote muchísimas gracias por todo su cariño paciencia espero que se encuentren bien y recuerden que vamos a salir de esto juntos vamos a aprender muchísimas cosas pero mientras tanto tratemos de mantenernos activos con la salud mental hacer ejercicio y simplemente tener confianza y en dios en dios y que todo esto se va a solucionar pronto les mando un besote muchísimo cariño desde acá de houston y nos vemos en el próximo video ¡Mua! Mua, bye ¡Mua, bye!